¿Qué pedo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues estoy feliz de estar aquí con ustedes Y pues como uno sabe que estoy afuera, esta vez lo que vamos a hacer son otras dos preguntas Es... en fin, mentales, parte dos Ay, güey Espero que agarren la onda a todo el mundo Porque nos vamos a divertir y vamos a encontrar muchísima gente A ver qué tal es cómo nos va Y espero que nos vaya de maravilla Vamos a empezar el recorrido de hoy Apellido del primer hombre en la luna No, el de ese, no se quede No, no se quede ¿No? Madre de ese, no se quede ¿No? Sí Sí No Este ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué? ¡Escar��! ¡Escarri! ¡He北! ¡Bien! ¡Eehh! ¡PuesFP! ¡Escarri! ¡Escarri! Amsor ¿Sí? Amsor 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 ¿Ok? Adiós Amsor ¿Ok? ¿Escarri! ¿Y es el nombre del presidente del presidente? de México. Guadalupe Victoria, Guadalupe Díaz y Peña Nieto, Felipe Calderón y le jodan. Felipe Calderón era bueno así. Es el de México y el hombre. Y Fox. ¿Completo el nombre? Felipe Calderón y la pasa. Es López Portillo, Calderón y el que está ahorita. Felipe Calderón, Felipe Calderón y Felipe Calderón. George Bush, Barack Obama, George Washington, Teddy Roosevelt, Abraham Lincoln. El central de la bandera de Canadá. Canadá es la mitad de Canadá. Es una hoja de mape. Es una flor. No, no es una flor, es una hoja de pute. Es el nombre de la hoja. Este... El nombre de la hoja. El nombre de la hoja. El trébol. El trébol. El trébol. El café. Lo que es café. Una hoja. Roja. ¿Para qué? Lo que te digo. Empiezo con N. Es una hoja de otoño, ¿no? ¿Sí? Bueno, algo así. ¿Pero cómo se llama? Ay, no sé cómo se llama. ¿Toma? Símbolos en medio de la madera de Canadá. Una hoja de árbol de mable. ¿Centro el símbolo de la flat o de Canadá? Maple leaf. Sí, sí. ¡Nombre de Franco! ¿De qué? De Franco. Es que no sé si. ¿Nombre de Franco? ¿Franco no? Muy bien. ¿Nombre de Franco? ¿No? ¿Verdad? ¿Nombre de Franco? ¿Nombre de Franco? ¿Franco? A. ¿Nombre de Franco? ¿Franco? ¿¡Franco divina? ¿Qué Fran? ông? ¿Franco? 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 ¿Nombre de Franco? ¿Nombre de Franco? Sí, nombre de Franco. ¿Qué pasa? Franca Joe Franca Joe, Franca Yo no lo he visto La energía no se crea Y no tome la gente como tranco Completa la frase La energía no se crea Y se despedir de todo el ser Y se despedir de todo el ser Y se despedir de todo el ser Pedro se transforma, funciona la frase la energía no se crea ni se transforma no la energía no se crea no se crea ni se estuda solo se transforma La energía no se crea ni se destruye, solo se... ¿Solo se genera? No, la energía no se crea. La energía no se crea ni se destruye, solo se... ¿La genera? Ay, sí, se me la sé. Se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se... Se transforma. ¿La energía no se crea ni se destruye? ¿La energía no se crea ni se destruye? No, no, no. Trans-head. Sí, no se crea. ¿En qué fecha empezó la segunda reunión? La segunda reunión fue bien. ¿Cuál es? Ay, no, yo soy. Ay, no, yo soy. No, yo soy. No, yo soy. Sí, no, yo soy. En el siglo XX. No. Bueno, sí, en el siglo XX, pero... ¿En el año? Oye, no lo sé. Sí, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 ¿qué es eso? Ah, no, ahí terminó la... La, este, la independencia lo venció. No, no lo sé, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé, no lo sé. ¿Sí, ese número es 870? ¿Y algo? Ja, ja, ja. Ah, bueno, López Vierta. En 1800, esa fue la primera, de hecho la primera y la segunda fueron perfectas. ¿Por ahí lo es más? No, no me acuerdo. ¿1970? No. No, no. ¿Cuál fue la época de Bélgica? 1946. No, no X, no, no X. No, es del año y entonces cocinó 20 años. ¿hi lo llevan? ¿Qué cayó en Idochima? Un saludo. Una bomba. No fue la bomba. ¿Qué cayó? Una bomba. Una bomba tómica. ¿That fuel o Hiroshima? Hiroshima. ¿Qué son los otros chicos? ¿Qué son los otros? ¿En los tres años? ¿42? ¿Argón? ¿En los dos años? ¿En los dos años? ¡Ah, sí! ¡Algácel! ¿Qué color sale tu color verde y azul? ¿Verd y azul? ¿Verdad? ¿Que te enseñaron en temporada o no? ¿Café? No, verde y azul. ¿Es verdad? ¡No, no te hemos cuidado! Es el relleno Amarillo Café No, es con el rojo Verde y azul Ten en cuenta de que el verde y el azul son fríos Son colores fríos ¿El morado? No ¿El morado? ¿El morado? ¿El rosa? Rosa es parte de los pelis ¿El verde agua? Sí Verde y azul Denle en cuenta que el verde y el azul El azul El azul El azul Hermano El fríos ¿Un oro? Dicen que es un procedente, pero creo que... ¿Sabes? Hey, que onda y pues, con esto hemos concluido el video de hoy. Espero que se la hayan pasado super padre Porque yo me divertí con estas personas En fin, chavos, espero que les haya gustado Si les gustó, manita arriba, no olviden compartir el video del día de hoy A sus conocidos, a sus amigos, a todos ellos Porque me costó muchísimo trabajo hablar en inglés Si quieren más videos así, no olviden acá abajo compartir Con las manitas arriba, compartir el video Me van a ayudar de más Chavos, todos los que participaron, saludos Fue divertido, fue genial Que compartimos entre todos, va Ya en fin, la cuenta, ya se me olvidó todo lo que tenía que decir Me gustó muchísimo, va Chavos, chavas, y ya está Esto ha sido todo el día de hoy Hasta luego, chau 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 Chau